Casi tres meses durmiendo en la calle. Yo embarazada, no. El niño caminaba igual y me decía que le dolían mucho los pies. Que le quité los zapatos del niño y tenía los pies rotos. Tenían ampollas y como burbujitas que se le reventaban de tanto camino. La plata no alcanza, así trabajes no alcanza para nada. Un trabajo, un sueldo fijo, ni nada de eso. Bueno, nos tocó caminar. Como no teníamos el pasaje, tuvimos que pedir para no poder comer. Quiero descansar ya. O sea, me duelen mucho los pies, la pelo y para el embarazo me duelen. No es fácil dormir en la calle. El acoso de los hombres. El temor del viaje, el temor del frío, el páramo. Yo pensaba que al llegar a Colombia nos iba a ir bien, pero no. He tenido, hace dos días tuve unas contracciones fuertes. Por un momento pensé que ya no iba a poder caminar, que ya no iba a poder seguir. Y es duro, es fuerte. Porque qué más quisiera uno que está en su país. Con su cultura, con sus tradiciones, con tu gente, con tu familia. La situación en Venezuela es cada día más crítica. La situación en Venezuela es cada día más crítica.